Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andan estos días? ¿Fue a la playita o no? ¿Va a la playa? ¿Le gusta? ¿Sí? Yo fui a la playa, fui a Playa San Juan, estas playas preciosas que tenemos aquí en Alicante, una de las tantas playas preciosas que tenemos en la comunidad valenciana, porque hay que saber defender lo nuestro, lo nuestro. Y cuando digo lo nuestro es para los nacidos en esta bendita tierra o para los que tenemos la suerte de ser hijos adoptivos de esta bendita tierra. Vamos a defender lo nuestro porque tenemos cosas bonitas, pero también vamos a ver los errores que tenemos para tratar de corregirlas para que esto sea cada vez más bendito, un suelo más bendito. Y la pasemos bien, si se trata de pasarlo bien. Bien, usted sabe que fui a la playa de San Juan y me encontré con gente corriendo, gente haciendo deporte, cuando digo deporte digo los aparatos de gimnasia, ¿no? Que están en la playa. Había chicos jugando al volei, había chicos jugando al fútbol, lo del fútbol playa, se la pasaban bomba. Y de pronto me encontré con una cosa rara. Y digo, ¿y esto qué es? Porque había una red de volei, pero jugaban al fútbol. Y digo yo, ¿y esto? Y me dice uno de los chicos, esto se llama fútbol. Fútbol. Es volei con los pies. Son dos y dos. Dos parejas de un lado, dos parejas del otro. Y usted viera las piruetas, las maravillas que hacen. Claro, porque cuando la pelota viene por abajo, no mal que mal, lo soluciona. Pero cuando la pelota viene por alto, que hay que hacer una especie de chilena. Doña Rosa, usted que, esto es el término futbolístico, quizá no lo conozca bien, una chilena es cuando pegan un salto y con los pies arriba hacen ¡pah! y le pega. Y eso lo hacen con la red pegadita. Una maravilla. Y Alicante ya está en la sexta edición de un torneo internacional de fútbol. Maravilloso, maravilloso. Hay que apoyar a esta gente. Después voy a pegar un tironcito de orejas a alguien por este tema. Pero ahora vamos a disfrutar de esta nueva disciplina deportiva. Por eso hemos llamado a Carlos Delgado Zarco. Que entre otras cosas, fíjese usted que lujo, es campeón europeo de fútbol. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo hacen para subir así? Porque es así, ¿no? Son piruetas en el aire. Sí, son todo tipo de movimientos extraños, todo para impedir que el balón caiga al suelo, que es lo que no puede pasar. De tal manera que, dependiendo de cómo venga el balón, pues hay que hacer lo imposible para que el balón continúe arriba y que se le caiga al otro equipo. Así que, pues, todo lo necesario. Se juega de dos y dos. Y tú eres pareja de... Pablo Carcelén. Pablo Carcelén. Yo, por ejemplo, Pablo Carcelén. De hecho, nos enorgullece decir que somos probablemente la pareja más antigua de Europa y quizá incluso del mundo, porque llevamos ya 12, 13 años jugando juntos y es poco habitual, porque las parejas se juntan, se enemistan al poco tiempo, otro mejor, el otro no, yo me busco a tal. Y se suelen separar. Algunos duran un año, dos, tres, otros duran seis o siete, pero suele pasar que hay bastante rotación. Nosotros, pues, continuamos felizmente unidos desde prácticamente el año que empezamos. Y eso de estar felizmente unidos, ¿qué es? ¿Es una cuestión de una gran amistad? ¿Es una cuestión de paciencia? ¿Es una cuestión de... No. ¿Es para qué le voy a decir algo si...? No, es una cuestión principalmente amistad. Somos extraordinarios amigos fuera de la pista y eso es lo que nos permite, pues, continuar con los problemas que obviamente existen dentro de un campo, ¿no? Cuando es jugando al máximo nivel y te estás jugando el torneo, pues claro que surgen problemas y me las tienes que poner más cerca, no defiendes, has fallado, en fin, surgen una serie de cosas, pero como entendemos que por encima del fútbol y todavía está la amistad, pues yo creo que es una de las cosas que nos han permitido seguir juntos. Al margen de que hemos evolucionado los dos en la misma medida, claro. ¿Es cierto que cuando ya se juega tanto tiempo juntos, ya con la mirada, te entiendes? Total, total. Sí, más incluso... Espera, 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 que yo voy a apuntar una entrevista. No que después de esta entrevista te vas a pelear con Pablo, pero quiero descubrir secretos. No, 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 no. Es que voy más allá. No solamente con la mirada, ni siquiera con la mirada. O sea, los movimientos que tú haces, parte de ellos son inconscientes. Tú ya te mueves por el campo y ya intuyes que el otro está haciendo ciertas cosas y las hace. Al final, porque son tantos, tantos años jugando juntos que sabes perfectamente lo que va a pasar. Claro que sigue habiendo pequeños ajustes, falta de entendimiento también hay, claro. En el campo son muchos puntos, ¿no? Pero sí que es verdad, claro que te acostumbras a jugar de una manera y es como te gusta jugar al final. O sea que hay una especie de Bluetooth entre ustedes dos. Total. Entre Carlos y Pablo. Total. ¿Qué es Pablo en la pareja? Bueno, Pablo es el killer. En castellano es el matador. Él es el que acaba los puntos, mide 1,91 metros de altura. La red está a 2,20 de tal manera que cuando se la pongo bien, cuando ataca al lado de la red, él pasa, supera la red por encima. Y atacando es muy bueno. Seguramente está entre los, no sé, entre los cinco mejores atacantes de Europa con seguridad. Entonces, bueno, pues él es el killer. Él es el que remata, el que tiene la fuerza, el que asusta al contrario, ¿no? Lo demás lo hace muy bien también. Todo lo que tiene que ver con la defensa, el toque, en fin, para jugar al máximo nivel tienes que tener muchas cualidades, ¿no? Entonces Pablo es el killer, el que acaba. El que yo cuando se la pongo ahí arriba, ya digo, este tío tiene que acabar el punto ya, que ya nos estamos alargando mucho. Y Pablo Carcelén es hijo del querido Carcelén, exjugador del Hércules y del Real Madrid. Juan Antonio Carcelén, sí señor. Juan Antonio Carcelén, sí señor. Y tú en la pareja, entonces, ¿qué eres? ¿El organizador? Sí, yo soy el... El armador. Soy un poco el, como digamos, como el, como te diría, como el robot, ¿no? Que tiene un poco los programas bien definidos y que va haciendo las cosas correctas, vamos a decir, ¿no? Yo lo hago todo muy bien, no destaco especialmente quizá en nada de todo, pero lo hago todo muy bien, a un muy alto nivel. ¿Regular? Muy regular, la colocación es muy buena. Quizá, quizá, si tengo que destacar algún aspecto quizá en mi juego, quizá la colocación. Bien. Bueno, para los que no conocen el fútbol, se juega como en el fútbol, nada más que hay un movimiento y un toque que es poco habitual, que solamente lo aprendes cuando juegas a fútbol, que es con el pecho. Nosotros recibes el balón del saque con el pecho, pero sobre todo lo que llama la atención es la colocación. La colocación no la hacemos con la cabeza o con el pie, a veces sí, pero siempre que se puede se hace con el pecho en un gesto que aquí no puedo hacer porque estoy sentado, pero básicamente es arquearse hacia atrás y levantar el balón en vertical con el pecho. Por lo cual es un movimiento... Vendría a ser una especie, si me permite, si no es así, tirame las orejas. Sí, sí, sí. Es una especie en el fútbol como de un control dirigido, pero con el pecho. Sí, es como un control, pero en el fútbol lo que intentas es amortiguar la pelota para que caiga el pie y poder jugar. Es el mismo movimiento, nada más que en lugar de bajar la pelota, lo que tienes es que levantar la pelota hacia el cielo. Entonces la posición es arqueada y te impulsas tanto con las lumbares como abdominales como con las piernas. Esos tres músculos hacen que la pelota suba. Carlos, yo soy muy torpe, entonces te voy a pedir, vamos a comenzar por el principio. Sí. Comienza un partido de fútbol. Necesitamos playa, necesitamos líneas que nos delimiten el terreno donde vamos a jugar. Un terreno que tiene... 9 por 9, cada campo, cada campo. O sea, 9 por 9 un cuadradito, la red y otro cuadradito de 9 por 9. Así es. Tomando todo el terreno sería 18 metros por 9. Así es. Bien, muy bien. La red tiene una altura de... 2,20. 2 metros pecho. Bien. Y tengo dos rivales de un lado y dos rivales del otro. Sí. He visto que ustedes cuando van a sacar hacen una pequeña montañita... Como los niños pequeños cuando van a la playa. Eso. Eso, hacen una pequeña montañita, ponen el balón encima y sacan con el pie. Sí. Bien. La pelota pasa a la red y llega al equipo rival y el equipo rival tiene que tocar de primera. ¿Porque es un solo toque o no? Tres, tres toques. Sí, sí, pero por jugador. Por jugador, exacto. Un solo toque. A ver, cada jugador solamente le puede dar cada vez una vez. Una vez. Se juega de primera. A un toque. A un toque. Bien. Si puedes, tienes las tres opciones para devolver el balón a otro campo. Puedes devolver la del primer toque. Puedes dar dos toques. O puedes dar tres, que es lo que pasa en el 95% de las ocasiones. Casi siempre son tres toques. Pero, bien por motivos defensivos o porque el otro está desprevenido o porque, no sé, por el motivo que sea, lo puedes devolver la primera o la segunda. Lo normal es devolverla con tres toques. Pero, uno, uno y uno. Ninguno de los dos jugadores puede dar dos veces seguidas. Bien, bien, bien. Ahora, supongamos que yo soy rival tuyo. Yo saco de la pelota, pasa a la red. La baja Carlos, estoy jugando contra Carlos y Pablo. La para, o mejor dicho, la toca, porque pararla no la paras. La levantas. La levantas, levantas el balón con el pecho y con el pecho se la das a Pablo. Ah, sí, así es. Y Pablo, supongamos, estoy haciendo lo contrario, porque acá es lógico, sería que la baje Pablo para dártela a ti. Pero vamos a hacerlo así. Y Pablo con golpe de cabeza te la da a ti. No, de pecho otra vez más. De pecho. Teóricamente una vez más. La jugada perfecta. Pero si no hace de cabeza no hay problema. No hay problema. Pero la jugada perfecta es recepción de pecho, la bola no la bajas, sino que la levantas, la acercas a la red, el otro compañero se acerca a la red, de nuevo de pecho coloca. Esa es la jugada ideal, ¿eh? Con recepción de pecho, arriba, colocación de pecho, arriba, y tú a atacar, cualquiera que sea de los dos, atacar, pues depende de la altura. En este caso, a mí me gusta la pelota como a medio metro de la red, vamos a decir, ¿no? Es mi balón ideal, medio metro de la red. A Pablo le gusta a un palmo si llega. Cuanto más cerca, mejor, por la altura, ¿no? Claro. Y entonces ya toca atacar. Esa es la jugada ideal, vamos a decir. Bien. Es que a veces la pelota va demasiado alta. Sí. Y ustedes pegan un salto, lo que recién explicaba Doña Rosa, que es un palmo, ¿no? Pegan un salto, que yo no sé cómo lo hacen, ponen la espalda paralela al piso, y hacen una tijera. Sí, pero hacia adelante. Hacia, exacto. Hacia adelante. Y otras veces, yo no sé cómo lo hacen. Yo no, porque la pelota va tan pegadita a la red. Es que yo quiero hacer mímica, Doña Rosa. Esta es la red, la pelotita está acá, ahí, chip, chip, miren, ok, todo ok, va la pelotita ahí, y ustedes saltan, y con el dedito gordo del pie, la, tin, la tocan y la pelota hace esto, tic, y cae acá. Bueno, a veces, y hay incluso algunos que en los que la toquen, la impulsan hacia abajo como si fuera un mate de bólico. Sí, con la mano, con la mano. Sí, 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 pero con el pie. Sí, sí, sí. Yo creo que te has explicado a la perfección. No, lo dijiste tú, como sería un mate de bólico. Es una especie de ponerte mirando al cielo, como si estuvieras haciendo el muerto en la playa, te pones mirando al cielo, saltas, la pierna supera la red, los que lo consiguen, yo no lo consigo, pero los que lo consiguen, la pierna supera la red, y algunos incluso le dan como si fuera con la mano, boom, hacia abajo. Y es un golpe, el golpe se creó en Brasil por un jugador que es muy, muy conocido en el mundo del fútbol, se llama Leo Tubarão, es el primero que empezó a hacer ese golpe, digamos, de manera intencionada, para ganar partidos. Tubarão, en portugués, en brasileño, es tiburón, y desde entonces se llama el ataque al tiburón, en inglés shark attack, y bueno, es un golpe cada vez más de moda, porque es muy efectivo en el sentido de que, claro, es como si a nuestros espectadores les apetece poner shark attack foot volley en YouTube, por ejemplo, verán varios vídeos en los que aparentemente es como incluso como si una persona le diera con la mano, como si fuera un mate de volley, es que es igual, porque hay algunos que directamente atacan de esta manera, solo a su ataque. Porque en futbol y la mano no puede, es fútbol, o sea, no, 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 la mano, lo único que no puedo utilizar es volley, pero sin manos, es todo con pie, desde los pies, pecho, cabeza, hombro también. Ah, claro, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es hijo, o sea, si yo voy a ver un partido de futbol y veo que hacen eso, que levantan el cuerpo y que la tocan, es el golpe del tiburón? Sí. Es correr, o sea, todo van a creer que yo sé mucho de volley, de futbol y si digo esto. Sí. ¿Y hay otro golpe que tenga un nombre específico? Bueno, el, el, sí, la, digamos que cuando atacamos, normalmente, la mayoría de jugadores atacamos con la cabeza, entonces digamos que tienes dos opciones para hacer punto, o bien rematas fuerte al fondo de la pista, bien, ya sea al fondo largo o al fondo hacia abajo, sí. O bien haces una corta, ¿vale? La corta significa en el último momento hacer, o sea, intentar hacer creer al contrario, vas a hacer un ataque fuerte y en el último momento dejar que caiga dentro, cerca de la red. Ese ataque también en portugués se llama pingo, pingo es gota, entonces también se le suele llamar también en lugar de cortas o bandejas o cosas de este tipo, se le suele llamar también pingo o gota, pues ese ataque también es muy, muy típico. También hay otro ataque que es bastante habitual, que es que en lugar de, no solamente, no solamente amagas o intentas engañar al contrario con el remate fuerte, sino que en el último momento yo remato hacia este lado y en el último momento giro y cambio, de tal manera que parece que voy a rematar allí largo y en el último momento remato aquí corto. Es su picardía. Eso se llama elástica, en portugués también le llaman elástica, porque el cuello literalmente parece como que va hacia un lado y en el último momento cambia, entonces cuando el otro jugador se mueve al creer que va larga y la pelota va al otro lado, pues habitualmente, si consigues engañar, claro, haces punto. Todo esto son movimientos avanzados, digamos, es para gente que ya lleva mucho tiempo jugando y que, bueno, que eres capaz de hacer ese tipo de cosas. La gente que empieza, obviamente, no tiene que preocuparse ni de shark attack, ni de elásticas, ni historias, es conseguir hacer los testoques lo mejor posible e intentar poco a poco coger el ritmo. Qué cosa, ¿no? Cada disciplina deportiva tiene sus secretitos, sus códigos, sus... Oh, qué apasionante. Y aparte, el buen rollo que hay. Sí, eso es una pasada. Oye, playa, sol, gente. Eso es. Espectacular. Eso es. Nosotros desde el principio, es verdad que el deporte engancha es adictivo. Cuando sabes jugar, estarías horas, bueno, estamos literalmente horas en la playa jugando, pero además, habitualmente, al ser en zona de playa, casi siempre, nosotros jugamos todo el año, pero mucha gente juega más en primavera, verano. Y es verdad que luego lo que apetece es tomar una cerveza con los amigos, después de jugar, pues la mejor manera de reponer y de, pues acabar el día en verano y a mediodía en invierno, porque en invierno lo que hacemos es jugar por las mañanas y a mediodía terminamos. Entonces, sí, sí, genera mucha unión. Y los que viajamos y jugamos torneos internacionales, pues la comunión ya es internacional. Nosotros ya vamos a torneos en cualquier país de Europa, o si a veces vamos fuera de Europa también a jugar alguno, bueno, pues ya hay gente conocida, la que te encanta ver, es muy buen rollo. Se arma un circuito. Claro, los torneos siempre tienen un componente lúdico, siempre hay una fiesta al final del torneo, siempre hay, no sé, una invitación de algo. Entonces, claro, además es muy divertido, te lo pasas muy bien y hay gente muy sana, porque somos dos deportistas. Entonces, es un... Carlos, ¿y los puntos son como en voley? Sí. Bien. Si yo saco y el tanto lo hace el rival, no gana saque, sino que gana el saque y gana el tanto. Sí. Vale. Recupera saque o recupera puntos. Sáque, bien. ¿Y a cuántos puntos es? Pues habitualmente a 18. Los partidos en fases de grupo, digamos, son a 18 puntos. El primero que llega a 18 gana, siempre que hay una diferencia de 2. Hay una diferencia de 2. Si están 18 a 17... No hay. No hay. Si están 18 a 17, tiene que alargar hasta que haya diferencia de 2, hasta un máximo de 20. 21, perdón. 21 puntos. Si llegan los dos equipos 20-20, es muerte súbita para los dos. El que gana el punto, gana el set. Eso suele pasar en la fase de grupos de los torneos. Un set a 18 habitualmente. A partir de octavos de final o cuartos de final, es decir, la fase eliminatoria, ya son dos sets a 18. Al mejor de tres sets. Si ganas dos sets a cero, genial. Si empatas, uno a uno, cada equipo gana un set. El tercer set es a 15 puntos. Es lo mismo, pero a 15 puntos. Bien. O sea, la duración máxima de un partido de fútbol es al mejor de tres. De tres sets. ¿Y qué tiempo te puede llevar eso? Bueno, un set igualado entre dos equipos fuertes, a lo mejor puede durar 20-20 y pocos minutos. Un partido a tres sets largo de una semifinal, una final europea con mucho nivel, a veces dura más de una hora porque además tenemos un tiempo muerto por equipo por set y se suele utilizar, claro. Ya cuando estás en la fase final de los torneos se utilizan los tiempos muertos, entonces alarga un poco. Normalmente una final, si va a tres sets, suele durar alrededor de una hora o incluso un poco más. Bien. ¿Hay que estar una hora saltando en arena? Sí. ¿Hay que estar? Hay que estar. ¿Y cómo se entrena? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el ritmo? Pues primero es familiarizarte mucho con la arena. El problema que tienen la mayor parte de jugadores que empiezan es que claro, quizá pueden tener mucha calidad, mucha técnica en el toque de fútbol, que es de donde habitualmente venimos todos los que jugamos a fútbol. Lo que ocurre es que cuando te pones en la arena a darle con el pie, claro, la arena no es estable. Entonces esa inestabilidad hace que tú no tengas la calidad ni la precisión que tienes en el fútbol. Entonces al principio es mucho familiarizarte con ese movimiento, con lo que la arena es. Claro, también saltar en la arena. Hay gente que dice, pero ¿cómo saltáis? Ya el mero hecho es saltar en la arena si te hundes, ¿no? Bueno, pues al final te acostumbras y saltas en la arena normal, ¿no? Entonces mucho familiarizarte con esa sensación y después, claro, ya si quieres competir a un nivel alto, pues ya tienes que entrenar. Nosotros ya este año, porque el año pasado no obtuvimos los resultados que queríamos el verano anterior, no fueron malos, pero nosotros queremos ganar. Y si no ganamos no hemos cumplido, ¿no? Entonces este año ya hemos empezado con entrenador personal durante el invierno, de tal manera que hemos estado entrenando a mediodía, claro, en invierno para, bueno, el momento en que mejor nos iba, porque en la playa hace calor todavía, hay sol aquí en Alicante, como tú decías. Tengo la suerte de que muchos días hay sol y estás a gusto en la playa a mediodía. Y entonces hemos mantenido ese entrenador personal hasta prácticamente el verano y ahora es intensivo de jugar. Yo, por ejemplo, ayer fue el primer día en el que no jugué después de ocho días seguidos jugando, todos los días en la playa. Y no jugué ya por saturación mental, sobre todo. Es decir, descansa ya que en el torneo tienes que estar. Entonces es muchas horas, 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 horas y el cuerpo se pone a tono. ¿Y mucho gimnasio también para el tema de piernas? Hay gente que sí, hay gente que sí, hay gente que se entrena en el gimnasio no solo piernas, incluso abdominales, para el golpe de pecho y las abdominales son muy importantes. Hay gente que entra en el gimnasio, hay gente que hace otros deportes físicos fuertes como el crossfit o incluso pesas, hay gente que también hace gimnasio fitness. Nosotros no, pero porque no nos gusta. Nosotros preferimos hacer todo el ejercicio, toda la actividad en la playa con arena, con balón, que es más divertido. Y igualmente con un entrenador personal, pues lleva todo tipo de artilugios para hacerte sufrir, pues conos, saltos, TRX, luego más elásticas, todo lo que existe para que puedas sacar el máximo rendimiento de tu físico. Bien, con permiso Carlos. Doña Rosa, don Paco, esta gente, los loquitos estos del fútbol, tienen ahora una asociación en Alicante, que está presidida por Pablo Carcelén, el compañero de juego de Carlos. Y hay un loco también ahí que anda organizando todo, muy buen chaval, que se llama Javier Bujalance, que vino hace unos, creo que hace un año, vino a tomar un café con nosotros. Pero parece mentira que en este Alicante, en este paraíso terrenal que es Alicante, y yo creía que Alicante era todo, yo hablo de Alicante, de sus fiestas, de sus monumentos, de sus playas, pero parece que la playa ya no es Alicante. La playa muere en el pavimento. Apenas comienza la arena, ya es costa. Y cuando esta gente quiere organizar algo, tiene que ir al ayuntamiento, que dicho sea de paso, los han atendido muy bien en la Concejalía de Deportes, y luego van a costa, porque tienen que pedir permiso para hacer el tema de, para montar las redes, para que vaya la gente, para montar el espectáculo. Mire si no tendremos costa nosotros en Alicante. Y con todo el buen rollito, a la gente de costa. Una sonrisa. Turismo deportivo. Tenemos la bendición de tener playas. ¿Por qué no fomentamos el tema del fútbol playa? ¿Por qué no fomentamos el tema del voley en la playa? Del fútbol si tenemos lo más importante, que es la gente que quiere practicar el deporte. Y estos loquitos que quieren practicar disciplinas deportivas en la playa, traen gente. Eso quiere decir que Alicante se conoce, quiere decir que se origina movimiento turístico. Chicos, hay que cumplir con las leyes, no le estoy pidiendo que hagan excepciones de nada. Pero toda ley, con una sonrisa, con una explicación, con un poquito de buena voluntad, con un poquito de con una cucharita de azúcar, la cosa va mejor. Poquito de buena voluntad nada más. Vamos a hacer cosas. No el no por el no. Aprovechemos la gente que tenemos, que quiere hacer cosas. Aprovechemos las playas. Y sería lindo también que haya un convenio entre el ayuntamiento y la gente de costa para decir, bueno, si nosotros como actividad deportiva queremos hacer fútbol y en la playa, o vole y playa, o fútbol playa, lo podemos hacer. Este sector de la playa es donde nosotros vamos a hacer los espectáculos deportivos. Para que, si un poquito de organización y de buena voluntad, para que podamos tirar todos del carro para sacar adelante esto, para disfrutar de lo que tenemos. Y yo le he pedido al director de cámara que me enfoque a mí, porque de esto lo quiero dejar de lado a Carlos. Porque ha pasado, todo esto es responsabilidad mía. Si me quieren tirar la oreja, me la tiran a mí. Con un poquito de azúcar, la vida va mejor. Ya vendrán otros a poner cucharones de sal. Nosotros pongamos un poquito de azúcar, que va mejor. ¿Sí? Cuento con ustedes. Va mejor con una cucharita de azúcar, digo. Siempre. Siempre. A mí me encanta el dulce de mano, o sea que... No, y yo el dulce de leche. Así estoy también, así estoy. Ya, pero podrías haber dicho, no, Teddy, estás bien y quedaba maravillosamente conmigo, pero hiciste un silencio ahí que no me gustó, Carlos, no me gustó. No fuiste atento. Lo siento, no sé. ¿Qué estaría pensando? Estaba pensando en cosas todavía. Estaba pensando en otras cosas. Carlitos, ¿y a todo esto hay que vivir? ¿Y tú de qué vives? Bueno, yo tengo una empresa. Tengo, bueno, tengo más de una, de hecho. Pero vamos, la empresa principal, la empresa a la que me dedico se llama Level Up, en inglés, Level Up. Y es una empresa de formación, pues muy innovadora, la verdad, muy impactante incluso, para, principalmente dirigida a pequeños negocios, a empresarios, autónomos, a emprendedores, pero en realidad una parte de la misma se dirige a cualquier profesional que tenga intención de hacer que las cosas le vayan mejor. Con mucha azúcar, con mucho optimismo, con mucha ilusión, pero también con mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje y mucho esfuerzo porque ambas cosas son lo que le permite a cualquier negocio crecer y evolucionar. Así que nada, llevamos ya dos años y medio desde que la fundé, un poquito más. Desde que la fundé y nace aquí en Alicante y ahora ya estamos en proceso de expansión nacional y la verdad es que muy bien, muy contentos. Si yo tengo una empresa, soy un emprendedor, quiero montar una empresa y yo sé lo que tengo que hacer para mi empresa, pero no sé cómo vender mi empresa, cómo introducirme en el mercado. No sé si estoy utilizando los términos correctos. Sí, sí, perfecto. No sé cómo introducirme en el mercado. Yo te hablo a ti, te digo, Carlos, oye, que tengo este proyecto y voy a ser muy bueno en lo mío, ¿eh? Sí. Pero tengo que dar el primer paso. ¿Tú me ayudas? Por supuesto. Ayudamos a cualquier persona que quiere iniciarlo y que no sepa muy bien cómo o a cualquier empresa que ya funcione, lleve uno, dos, cinco o veinte años, nos da exactamente igual y que quiera hacer que pase a un nivel superior de todo, de rendimiento, de operación, de ingresos, de ventas y que hagan esa transformación que ya hace muchos años que el mercado le está exigiendo, porque yo antes decía que el mercado la pide, ahora ya digo que el mercado la exige, el mercado la está exigiendo, pero hay muchísima gente que todavía no se ha enterado de que hace falta ese cambio. Y entonces hay mucha gente que se esfuerza y que pelea por todos los que, los autónomos y los empresarios son personas muy dedicadas, con mucha pasión por lo que hacen, con muchas horas, incluso ahora en pleno verano hay muchísima gente que le sigue dando horas y horas. El problema es que esas horas no son eficientes muchas veces, no están enfocadas en sacar rendimiento. Y lo que decimos en Level Up es, sí, dedícale esas horas, pero ya que se la dedicas, dedicasela a lo que te va a permitir ganar más dinero y vivir mejor. Impuestos a hacerlo, no vamos a hacerlo bien, ¿no? ¿Tú qué ves? ¿Es un asesor? No, la empresa, bueno, yo no soy solo, yo soy el fundador de la empresa, pero la empresa ya somos bastantes personas, tanto aquí en Alicante como fuera de España. Existe un sistema de formación que tiene tres niveles, que funciona, digamos, de manera regular, hay un calendario anual que está ya hecho a un año vista, está todo el año 2015 y parte del 2016 ya planificado, los cursos van por nivel, es decir, la persona que nos conoce empieza por el nivel 1 y a partir de ahí, si les gusta, si les convence, si creen que funciona, pues existen nivel 2, nivel 3, ¿no? Existen también servicios de asesoramiento a empresas, una especie de consultoría para pequeños negocios y hacemos un montón de cosas, estamos empezando también a trabajar con los más jóvenes, tenemos proyectos en marcha con la Universidad de Alicante, estamos trabajando con iniciativas de cara a hacer llegar esta información a adolescentes incluso, ya hemos hecho varias charlas en institutos, centros de formación profesional, y bueno, estamos, ya ha habido cursos fuera de Alicante, ha habido cursos en Málaga, hay planificado para después del verano en Madrid, hay personas en el equipo de Vitoria, de Málaga, de Madrid, de Murcia, muchísima gente de Murcia, es decir, la empresa de la IMO está creciendo y está... Me interesa la empresa, ¿puedo entrar en internet? Sí, www.levelupdesarrollo.com, Level Up siempre en inglés, con V y con UP, Level Up o levelupdesarrollo.com, ahí pueden ver, bueno, también estamos obviamente, ahí pueden ir a nuestro Facebook, nuestro Twitter, en YouTube también encontrarán varios vídeos, hemos hecho eventos, igual algunos, de hecho, te lo he comentado fuera de cámaras antes, que lo mismo a algunos de nuestros espectadores le suena a mi cara, o ha podido verme en medios de comunicación, o incluso haber estado en curso, porque es verdad que la empresa está creciendo mucho, y también tenemos bastante presencia en medios, solamente en los últimos meses hemos recibido miles de personas en nuestros cursos, quiero decir que es muy posible que les suene yo también, algunos saben que tengo esta faceta deportiva, otros no, pues mira, si no ya se van a enterar. Ya lo tengo completo. ¿Le ve futuro al fútbol en Alicante? Le veo futuro al fútbol, le veo muchísimo futuro al fútbol, más que nada porque es una tendencia mundial, o sea, en Brasil crece y crece y crece, en Europa crece y crece y crece, y aquí pues entre la falta quizá de apoyo que tú comentabas antes, y también, vamos a ser responsables nosotros también, la falta de dedicación, o de dedicarle tiempo a los que empiezan, por parte de los que somos más experimentados, porque bueno, al final todo el mundo, como no somos profesionales, no ganamos dinero con esto, pues se cuesta, ¿no? Encontrar el tiempo para dedicarlo a los que empiezan, entonces, por responsabilidad propia también, pues falta moverlo, es una cosa que tiene que crecer sí o sí, porque es en la playa, como tú dices, es un deporte, es divertido, te permite además jugar a un nivel muy alto, en un deporte pequeño, lo cual, pues no siempre ocurre, y realmente al que profundice, empieza a aprender a jugar, le engancha, entonces, claro que el level futuri tiene que ser así, obviamente necesitamos tanto, repito, por nuestra parte de los primeros, hay que ser honestos con nosotros mismos, y ese apoyo extra, que además, pues permitiría que las fuerzas más sencillas, que esto crezca, que los jóvenes empiecen a jugar, y que hay un relevo generacional, porque nosotros ya estamos en nuestros 30 y, no es mi caso, 30 y pocos, pero algunos ya 30 y más, y bueno, tiene que pasar, entonces, le veo, claro que le veo, sí, sí. Bien. ¿Se apuesta por el fútbol? Sí, sí, sin duda. Vamos a apostar. Carlos, un placer. Un placer igualmente. Carlos, Carlos Delgado, empresario, asesor, usted tiene una iniciativa, usted sabe cómo hacer algo, pero no sabe cómo introducirse en el mercado, level up, L-E-V-E-L-U-P.com Desarrollo.com Desarrollo, Desarrollo, y le regreso por el apunte, Desarrollo.com ¿Quién es jugar al fútbol? Carlitos Delgado, también está Pablito Carcelet, y varios muchachos más, porque esto está, esto está aprendiendo, aprendiendo mucho. Tenemos los locos, tenemos los locos, los locos los tenemos, quieren hacer cosas, quieren practicar un deporte, quieren darle rienda suelta a la pasión. A la gente que trabaja en deporte, toda mi admiración, todo mi respeto, ustedes tienen una nómina para trabajar en deporte, y muy bien, y es correcto que así sea. Y el trabajo tiene que consistir en ayudar, en guiar, en dirigir, en decir lo que es posible y lo que no es posible, dentro de un, de la ley fundamental, que es el sentido común. Estos loquitos no cobran un euro, simplemente quieren darle rienda suelta a la pasión, en este caso la pasión, se llama fútbol. A veces me da la sensación, que hay gente, gracias a Dios son los menos, no voy a cometer el error de la generalización, son los menos, pero me da la sensación, que hay alguno por ahí, que no se dio cuenta, de cuál es la función, de trabajar en una oficina para el deporte. La función, la verdadera función, y esto lo dice la lógica, no lo dice Teddy García, es cuando vengan estos loquitos, decirles qué necesitan. Chicos, estos se están equivocando, esto es correcto, van por el buen camino, cuidado ahí que se van a tropezar. No es la función decirles, no porque no, no porque eso no puede ser. y poner trabas, cuando parece que es una gimnasia poner trabas. Cuando viene un problema, hay que buscar una solución. Lo que no puede ser, es que te lleven una solución, y tú te dediques a poner problemas. Ahí nos estamos equivocando chicos, gracias a Dios son los menos, pero está. Con un poquito de azúcar, se pueden hacer cosas muy bonitas. Con un poquito de azúcar, podemos hacer crecer actividades importantes, en este caso, como el fútbol. Con un poquito de azúcar. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, han sido ustedes, muy amables. Gracias por ver el video.